Vengo de una familia católica, de niño siempre fue difícil para mí estar tranquilo, estar en un lugar, aprender, escuchar, a seguir las reglas en la escuela. Siempre tuve problemas con amigos, siempre tuve problemas en la casa. No fue fácil para mí ser quien soy ahora. Cuando estaba en México, para mí siempre era fiesta, siempre eran amigos, siempre era saber que necesitaba ser el mejor, que necesitaba crecer en sociedad para poder demostrar que soy mejor que otras personas y quiero decir ahora que estaba incorrecto, que no era lo que yo quería, no era lo que yo necesitaba, no es lo que necesitamos en realidad. Entrar a One Church por primera vez era slow motion, gente cantando y eso para mí fue extraordinario. Necesitaba saber que necesitaba poder ser mejor para otras personas. Quiero morir y vivir haciendo las cosas por Dios, haciendo lo correcto porque es muy importante para mí ahora. Por ocho años estuve peleando para tener a Dios. Cuando estuve en una situación que me cambió la vida, es ahí a donde empecé a saber que necesitaba a Dios. Es cuando realmente dije que todo lo que quiero es por tener a Dios, que todo lo que necesito es Dios. No importa si alguien te va a decir que esto es incorrecto, que si esto es bueno, no importa lo que digan las demás personas. Lo que importa es lo que quiere Dios. Cuando realmente supe que estaba listo para Dios, para recibir, para tener ese conocimiento, esa paz, esa tranquilidad en mi vida, fue cuando decidí que necesitaba ser bautizado. Necesitaba volver a nacer. Necesitaba olvidar el pasado y comenzar de nuevo. Es ahí a donde yo decidí por dos meses hablar día y noche con Dios. ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Esto es lo que yo necesito? Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Cuando recibí la llamada de Dios de que necesitaba cambiar mi vida, fue cuando pensé que necesitaba ser bautizado para comenzar de nuevo, para ser una nueva persona. Porque sabía que eso era lo mejor para mí. Porque sabía que eso era lo mejor para otras personas. Porque Dios quería que yo fuera una persona para seguir tu palabra y demostrarla a otras personas. Si las personas dicen que sí o que es no, no importa. Lo que importa es lo que quiere Dios. Y lo que quiere Dios es que yo sea la persona que comparta la palabra. Quiere que sea la persona que comparta quién era antes y quién soy ahora. Porque lo que importa es olvidar, es perdonar. Y me emociona ser esta persona ahora porque puedo tener sentimientos, puedo tener sabiduría, puedo rezar para otras personas. Estoy seguro de que Dios está detrás de mí. Recibí la sabiduría de Dios. ¿Por quién quieres que la gente te recuerde? Porque fuiste la mejor persona que compartió la palabra de Dios. Eso es lo que importa, compartir la palabra de Dios. ¡Gracias!